Hola a todos, soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Siento haber estado un poquito ausente, pero he estado de examen, si luego no pasé un buen momento y no me empecé a grabar. Pero nada, hoy estoy a full. Y bueno, nada, en el vídeo de hoy os voy a hablar de la motivación, de cómo me intento motivar y ponerme a full en un nuevo cuatrimestre. Porque para mí, igual que creo que os pasará a la mayoría de los estudiantes de universidad específicamente, como que el año empieza en el segundo cuatri. Porque como que para mí no tiene sentido intentar empezar de cero cuando estoy en plenos exámenes, no sé si me explico. Total, que ahí es cuando yo me intento motivar y empezar de cero, veo los fallos que he tenido a lo largo del primer cuatrimestre y los intento solucionar. Algo que ha cambiado mucho en mí, antes yo suspendía un examen y no era el fin del mundo, pero lo pasaba mal. Y sí que lo intentaba solucionar, pero la mayoría las veces pues no tenían, o sea, como que me frustraba. Entonces este año, por ejemplo, he suspendido un examen y voy a tener que recuperar esa parte de la asignatura en junio. Ese tipo de cosas me las estoy tomando como una oportunidad para ver en qué he fallado. No que he fallado en el examen, sino que he fallado en mi organización y en la manera de trabajar que tengo yo en mi casa de cara a poder mejorarlo para el próximo cuatrimestre. Porque esa asignatura no se ha acabado, pero es solo un ejemplo. Os voy a decir que he estado haciendo yo para conseguir, pues, venga, otra vez y vamos a volver a intentarlo. Que son pequeñas cosas que para algunos eran una chorrada, pero para mí he marcado un antes y un después. Entonces pues vamos a empezar y espero que el vídeo de verdad os sirva un montón. Lo primero en lo que os quiero hablar es, bueno, y en general son cambios. Pueden parecer tonterías o caprichos, pero a mí me funcionan, la verdad. Y son cosas como cambiar las cosas materiales con las que tú trabajas. Por ejemplo, el bolso con el que vas a la universidad a trabajar, lo que sea, cambiarte la mochila, cambiarte el estuche. Pero tampoco hace falta que os cambiéis la mochila, el bolso, el estuche, lo que sea, porque sí que es verdad que son cosas caras. Las caras no son baratas y pues no todo el mundo puede permitírselo o no os da la gana porque las otras también. Entonces en ese caso yo os diría que lavaseis esas cosas que, de nuevo, puede parecer una chorrada, pero hay mucha gente que lava la mochila, el bolso, lo que sea, el estuche a final de curso o que no lo lava directamente. Y para mí eso es algo bastante esencial. Empiezas de cero, pues si te quieres cambiar tú, tu mente, cómo trabajas, arregla lo que tienes ya o cámbialo, lávalo. ¿Me entendéis? Yo creo que huela bien, en plan, pues eso, que parezca nueva. Luego, otra cosa es que esto sí que lo he hecho y es que me he comprado libretas nuevas. Y yo a principio de curso, si no habéis visto mi vídeo sobre material escolar, el haul de material escolar de este año, os lo dejo aquí arriba, que triunfo un montón. No sé ni cómo, tengo como casi 80.000 visualizaciones. Enseñé que este año solo me iba a comprar dos libretas, una para matemáticas y otra para el resto de asignaturas. En plan, tenerlas ahí un poco porque son apuntes, un poco en sucio. La libreta de matemáticas sí que era en limpio. Entonces, la libreta de matemáticas ya la he... no la he acabado, pero como os digo, matemáticas justamente es una de las asignaturas... O sea, es la asignatura, de momento, que peor he llevado. Entonces, veía que si volvía a utilizar la misma libreta como que me iba a salir igual de mal, no sé, como que yo no funcionaba igualmente, de la misma forma. Prefería tener un quatri en el cajón y otro quatri nuevo para empezar de cero y a tope. Entonces, eso es lo que he hecho. Me he comprado de la misma marca esta otra libreta que es de la marca Miquel Rius. Lo mismo, pone notebook y tal, más o menos del mismo color. Lo que pasa es que es como otro material. Lo que he hecho ha sido como organizarlo todo bien de... como de cero. Entonces, en la primera página he puesto pues matemáticas bonito, una pegatinita... Soy muy fan ahora de las pegatinas. He puesto todos los temas que me entran para el examen y tal. Y aquí es donde pues quería empezar un poco de cero. Por ejemplo, suspendí el parcial del primer cuatrimestre. Pues examen primer cuatrimestre. Que está en Valencia Nobel. Pues hice el examen luego aquí, o sea, en mi casa. Y me ayudó una amiga. Entonces, pues más o menos como que lo dejé apartado. Pero para mí eso también era importante. Como ver que realmente sí que puedo. Que igual me puse nerviosa, tuve un mal día, no estudié suficiente. X. Pero que realmente sí que puedo entenderlo y puedo hacerlo. Si no cierro una etapa ya terminada, pues no puedo empezar otra. No sé. Como siguiendo la misma estructura. Si los títulos en rojo, con tal rotulador, pues todos los títulos van a ser iguales. Si utilizo boli azul, pues todo boli azul. Lo que no me gusta es que todo sea un caos. Si empiezo en el primer cuadro, empiezo en el primer cuadro en todo. No me gusta el texto que empieza uno en el primer cuadro, otro en el quinto, tercero. De nuevo, es que parece... Me parece que... Que no sé. Parecen tonterías, pero para mí no lo es. Entonces, pues me he comprado una gordita, pero no mucho. Porque si me queda un cuatrim, pues no voy a cogerme una gorda. Y luego lo mismo he hecho para las otras asignaturas. Esta libreta. La de... La libreta que me compré a principio de curso para el resto de las asignaturas. Así que la he acabado. O prácticamente está terminada. Entonces, pues también quería empezar de cero con una nueva. Y he comprado... He comprado también de la misma marca. Miquel Rius. Y esta rosita me parecía súper mona por dentro. Yo antes era muy fan de las libretas Oxford. Pero me he dado cuenta de que los cuadrados eran súper gordos. O sea, estaban súper marcados. Y pues eso, que me intento motivar yo con mis portadicas. Que dirás, ¿qué tiene eso que ver? Pues no tiene nada que ver, pero chiquis, pues me hacía ilusión. He puesto aquí también un índice con las asignaturas que tengo este cuatrim. Pues mates, que era anual. Natural Science for School Teachers, que también es anual. Y luego las nuevas son Sociology, que... Bueno, sociología. Special Needs for School Teachers. Necesidades especiales para... Para maestros. Un plan para... No sé cómo se llama en español. Para educación. Y luego formación literaria para maestros. No he comprado ninguna otra libreta ni nada. Algo que he hecho es que me gusta mucho como empezar a planificarlo todo. Cuando me hago bien necesito coger una libreta o un folio o lo que sea y planificármelo. Planificarme lo que me preocupa. Entonces, como sabéis, que hice una colaboración con una marca, que se llama Intenir Productos. Pues me regalaron este ballet journal, esta libreta. Y no era plan de borrar... O sea, mucha gente lo hace, ¿vale? Utiliza... Mucha gente utiliza un ballet journal, una libreta para el primer cuatrimestre y otra para el segundo cuatrimestre o lo que sea. Y a mí me sobra, literal, me sobraba todo esto. No iba a cambiar de libreta, no iba a comprar otra. Además, hasta me ha gustado bastante. No. Entonces, lo que he hecho y que os recomiendo hacer, si no queréis compraros, gastas dinero y nuevas libretas enteras, las podéis pinzar. O sea, yo gasté todo esto en el primer cuatrim, entonces lo que he hecho ha sido utilizar clips de estos gorditos y los tengo ahí pinzados. ¿Me molesta un poco para escribir? Sí, pero bueno, prefiero eso a tener que comprarme otra libreta nueva. Y esto está muy relacionado con lo siguiente, que es planificármelo todo desde cero. O sea, ¿qué espero de este curso, de este cuatrimestre, de este momento? ¿Qué quiero? Hacer una especie de propósitos. Entonces, lo que he hecho ha sido, pues, hacerme como objetivos generales y luego, pues, cada mes, pues, intento... No hago lo típico Mr. Wonderful de ¿qué he conseguido este mes? No. No, sino de qué quiero y cómo lo voy a hacer. En plan, pues, quiero adelgazar, sí, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, dejando de comer, pues, no. Comiendo sano, haciendo deporte, yendo a andar todos los días media hora... Esas cosas a mí me parecen muy, muy, muy importantes. Muchísimo más que cualquier objetivo así, sin más, que tengas. El Valet Journal, para mí, desde que lo he descubierto, ha sido... Me ha cambiado un montón la forma de organizarme. Y el año que viene creo que no voy a ni siquiera comprar mi agenda, porque es que literal no la utilizo. O sea, la utilizo un poco para los deberes, pero ya está. Y lo que tengo aquí, pues, es, por ejemplo, un calendario. Tengo subrayados los días no lectivos en la universidad. Luego que me voy de viaje de tal fecha a tal fecha. También todo he apuntado para que me motive en otro color, tal. Son pequeñas cosas que a mí me sirven muchísimo. Luego, para empezar, un nuevo mes. Pues, tengo todo el calendario aquí y lo tengo por colores. Esto lo expliqué en otro vídeo anterior. Verde son citas. Rojo son exámenes y proyectos, trabajos a entregar. Azul son cosas que tengo que hacer ese día específicamente. Rollo, leerme temas no sé qué, no sé cuántos. Leer esto de tal asignatura. Luego también me he puesto algo que me pasa mucho. Me ponen tantos trabajos, tantos exámenes, grupales, individuales, no sé qué, que yo me pierdo. Y siempre tengo que decir a mi amiga, oye, hazme un resumen de qué trabajos hay. Entonces, pues, tengo un apartado que es proyectos individuales y grupales. Cuando se entrega cada uno. Y es algo que yo lo hacía en un post-it. Antes de descubrir el ballet de jornal. Me lo ponía en un post-it y ya está. Y al final lo perdía y pues no. Por ejemplo, esta es la página de segundo cuatrimestre. Tengo el horario de este cuatrimestre. Tengo los correos de los profesores. En qué idiomas se imparte la asignatura. Por ejemplo, formación literaria en español. Sociología y necesidades especiales en inglés. Pues más o menos así. Y luego, nada, pues esta es la portada de febrero con el calendario. Vale. Y lo que os voy a explicar ahora, igual os parece una tontería. Y es planificar cómo sería mi día barra semana barra mes. Perfecto. Pero no más de un mes. Entonces, yo tengo una página que le llamo organización o lo que sea. Y ahí escribo cómo sería mi semana perfecta. Productiva. Y no es rollo, pues, ir a cenar a los días montaditos o a sauna o no sé qué. No. Es un rollo qué tengo que hacer en cada momento. Y es una persona que tengo muchísimas cosas que hacer en el día. O sea, literal, no sé cómo me da la vida para tanto. Porque voy a la universidad y luego trabajo. Ahora voy a volver a empezar a entrenar. Trabajo después. Es como que no tengo horas fijas. O sea, tengo horas fijas, pero acabo las clases y yo qué sé, a la una. Pues a las tres entro a trabajar. A las seis entro a entrenar. Porque os hagáis una idea. Es como que tengo momentos entre medias que dices qué hago ahora. Entonces, esos son las cosas que... Esos son los huecos que yo intento rellenar en este apartado del ballet jornal. De la libreta o lo que sea. Y bueno, pues yo tengo a la hora a la que me gustaría despertarme. A la hora a la que me gustaría acostarme. También a la hora a la que termino las clases. A la hora a la que empiezo las clases. Todo eso en un color. Y luego, si trabajo de qué hora a qué hora. Todo eso en otro color para que sea mis visual. Ya sabéis que yo soy muy visual. Y pues tengo memoria fotogénica. Y luego en otro color, lo que me gustaría hacer entre medias. Por ejemplo, los martes. Me gustaría levantarme a las ocho menos cuarto. Salgo de clase a tal hora. Luego tengo como dos horas para comer, descansar o lo que sea. Antes de irme a trabajar. Después de trabajar, tengo que entrenar. Después de entrenar, hasta las doce. Que me quiero ir a dormir a las doce. Que es un propósito que no voy a cumplir. Y ya lo sé, pero bueno. Quiero hacer tal cosa. Entonces, por ejemplo, los martes. Yo tengo mates. Tengo matemáticas. Y me gustaría, me lo he puesto aquí. Me gustaría que entre que termino las clases. Y empiezo a trabajar. O me voy a trabajar. Me gustaría comer. Y aparte, practicar lo que haya hecho ese día en matemáticas. O después de entrenar o de trabajar. Lo que sea. Pues ese momento es para matemáticas. Otro ejemplo serían los sábados y domingos. Me gustaría los viernes. Que es ahora, por ejemplo. Grabar el vídeo de YouTube de la semana. El sábado editarlo. Y el domingo subirlo. O terminar de editarlo y subirlo. Y dejarme los apuntes semanales de toda la semana. Hechos. Pasados al limpio o impresos. O lo que sea. Ya antes de empezar la siguiente semana. Porque si no se me acumulan las cosas. Y luego ya no puedo. Como os digo, esto es un plan idílico. Que me gustaría. Pero estoy intentando hacerlo de forma realista. Porque yo sé que no me puedo poner en una hora a pasarme a limpio todos los apuntes de todo el día. Porque sé que no me va a dar tiempo, por ejemplo. Para que os hagáis una idea. Y eso me parece algo muy útil. Me motiva mucho. En plan de, vale, pues ahora que tengo que hacer. Pues tengo que hacer tal. Y ahora, vale, esto, tal. Para que no se me olviden las cosas. Con esto os quiero recomendar también ver vídeos. Obviamente lo estáis haciendo ahora, ¿vale? Pero ver vídeos de organización y de Ballet Journal Setup. Que se llama. Que es, pues, como ves a una persona que se está organizando. Que está haciendo, pues, eso. El Ballet Journal se lo está organizando. Se está poniendo bonito, tal. Pues a mí eso me motiva bastante. Igual que los vídeos de pintar. Me inspiran y me apetece pintar. Pues como eso con todo. Los vídeos de una persona haciendo deporte. Pues me inspiran. Y quiero hacerlo. Entonces, hay una correlación muy grande entre ver un vídeo de alguien trabajando. Y tú querer ponerte a trabajar inmediatamente. A mí eso, por lo menos, me pasa. Después, hacer un nuevo diseño del cuatrimestre. O de lo que sea de lo que estéis hablando. Del trimestre, lo que sea. Nuevo. Y que esté en dos partes. Por ejemplo, yo este año sí que es verdad que lo he conseguido. Y ha sido, pues, me refiero a poner. Hacer todos los apuntes con el mismo formato. En la primera página, pues, tener mi nombre, mi apellido, no sé qué. Como una plantilla para todos los demás apuntes. Si el título está en rosa, pues, todos los títulos en rosa. Esto lo tengo que hablar en otro vídeo. Y es que, pues, tengo diagnosticado TOC. Y lo dije el otro día en clase por primera vez. Y me di un poco de vergüenza. Pero, es que, ¿y a qué le hago? Pues, no pasa nada. Yo creo que también eso está muy relacionado con la forma en la que yo necesito tener las cosas. Yo no puedo tener una habitación desordenada. A ver, está un poco desordenada. Pero, no puedo tener una habitación caótica donde yo no sepa dónde va cada cosa. No puedo tener, por ejemplo, mi Google Drive. Tiene que tener una carpeta. Dentro de esa carpeta, pues, otras dos. Otras tres. Dentro de esas carpetas, otras cuantas. Entonces, todo lo tengo, por lo menos, todo lo que es digital. O lo que tiene que ver con los estudios, trabajo y tal. Tiene que estar súper estructurado. Muy organizado. Que yo sepa exactamente dónde va cada cosa. Los títulos de mis carpetas son, por ejemplo, formación literaria, FL, guión, tema 1, guión, apuntes, guión, ejercicio, lo que sea, X. Y todo lo que tiene que ver con esa asignatura, pues, estaría titulado de la misma forma. FL, guión, tema 3, guión, tal. Y, no sé, entonces eso igual tiene algo que ver... Igual, ¿sabes? Puede tener algo que ver con el hecho de que yo tenga TOC. Entonces, pero no sé, creo que es algo que no es negativo. Todo lo contrario. No tener TOC porque es un trastorno mental. Pero creo que es algo muy positivo el tenerlo todo tan controlado. Tan esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Aunque sí que es verdad que muchas veces me vuelvo loca y empiezo a quitar todo lo de mi habitación. A ordenarlo de cero. A arrancar páginas de libretas porque me frustro. Y digo, joder, es que no me he quedado igual. Entonces hay que saber como un poco diferenciar entre lo que es sano y lo que no. Es decir, no me puedo poner yo a arrancar todas las hojas de una libreta porque no me haya quedado igual que la portada. ¿Sabéis? O sea, eso no me pasa. Pero más o menos quiero que os hagáis una idea. Y bueno, ya por último, ordenar la habitación. Eso es algo que a mí me produce mucha satisfacción. Ver una habitación, mi habitación ordenada, donde cada cosa está en su sitio, como os digo. Y también el arreglarme yo físicamente, ducharme con pelo, todo, mascarillas, suavizante, lo que sea que utilicéis acondicionador. Tenerlo todo impecable. Ahí yo me siento realizada, me emotivo y digo, venga, voy a hacerlo todo bien. Pero bueno, eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. A mí este tema me parece súper interesante. Me da igual si se ha hecho un vídeo de media hora, pero lo considero muy útil. Y nada, si pensáis que las cosas que yo hago para motivarme son excesivas, pues evidentemente no tenéis por qué tomar apuntes de todo lo que hago. Podéis coger algunas ideas y adaptarlas a vuestro estilo de vida. Que no me voy a enrollar más. Como siempre, os dejo mis redes sociales por las pantallas. Podéis suscribir aquí abajo, darle al like si os ha gustado. Y ponedme en los comentarios si tenéis alguna duda, pregunta. Pues nada, eso. Estoy moviendo mucho las manos, estoy muy nerviosa. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un beso. Y muchas gracias por estar aquí una semana más. ¡Suscríbete al canal!